Hola, soy Gus Moran y esto es Victoria 2, jugando con la plata en la Primera Guerra Mundial, con la ocupación de toda África, pero los españoles ocupan a su vez las partes francesas de África, putos españoles como la lían. Mira, tienen nacionalistas marroquíes, ¡y pedazo flota! 48 barcos pesados, aunque son de madera, son de cutres, muy español, y en 1898 con barcos de madera, cago en la leche, y por lo que veo, los británicos no tienen flota, porque si hay 6 barcos franceses, dando un paseito, pero tienen destructores. Buah, chaval. Bueno, pues nada, estamos en guerra, ya lo sabéis, desde hace un montón de años estamos en guerra con toda esta gente, y así está el tema, ¿vale? Estamos, bueno, de aquella manera, tengo que organizar un poco otra vez los ejércitos, y vamos a ver una cosa. Voy a llevarme este al norte, porque tengo desgaste, y vamos a ver, esto está bloqueando, está bien bloqueando, han liberado la ocupación de estas provincias, aunque bueno, tampoco es que sea mucho, pero bueno, están liberadas. Están liberadas, de migraciones todavía el juego no me ha cargado, y a ver, tengo 7 ironclads ahí, tengo aquí mi super flota, que va a llevarme el ejército hasta esta zona, vamos a desembarcarlo aquí mismo. Bueno, cuanto antes lo embarque, casi mejor, cuanto antes desembarque. Y así está, pues nada, vamos a, vamos a ver una cosa, vale. Tiene 45.000 hombres Argentina, mira, 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 Colombia ahí, con dos cojones, ocupando a 10, muy bien, Colombia, muy bien, Colombia. Claro, no puedo hacer la paz, es que muchos siempre estáis diciendo, a ver, haz paz por separado, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede porque es una guerra colonial, y al parecer, o una guerra de crisis, en las de crisis no se puede hacer paz por separado, luego es una guerra mundial, y entonces hay que tener un 100% de warscore. Ya os dije que esto se iba a quedar enquistado, porque empezó Bug, esta guerra empezó Bug, y terminará Bug, y seguirá Bug, y estará Bug, toda la puta vida, vale. Es una mierda, pero es que es lo que es. Bueno, pues nada, voy a hacer una ofensiva aquí. Voy a hacer una ofensiva aquí, y vamos a ver lo que pasa. Igual estos vienen y ayudan. Pero yo creo que me la voy a jugar. Vamos a ver. 130 y pico mil, ahí en esa zona. 132 mil. Yo estoy retirando mis tropas hasta este lado, quiero acabar con esos 32 mil. De ejército ya sabéis que vamos bien. Joder, paso desgaste. El desgaste me está jodiendo bastante, pero bueno, tampoco caen tanto en picado las brigadas. Es lo bueno que tengo de... Mira, regulares en África. Es lo bueno que tengo, que viene inmigración, y me ayuda. La inmigración me está ayudando un montón a tener soldados. A ver, vamos a dejar este ejército aquí. Vale, acabamos de atacar a los americanos. Les hemos pillado en el joval. Parece que los... Esta gente solo quiere ocupar. Entonces yo, mientras le destruye ejércitos, ya hago una victoria. Bueno, victoria en el joval, joder. A ver, eso de que se retiren me molesta un montón. Nada, pues nada, voy a enviar este ejército aquí. Y vamos a ver cuando llegan estos y si llegan bien. Ah, vale, no están teniendo desgaste. Sabéis que me gustaría... Subsidios de guerra, no me los puedo mantener. Acceso militar. Formar una alianza con Francia, pues mira. Sí, hombre, estamos en guerra, pero... Formemos una alianza. Me gustaría bloquear... A esta gente. Al Reino Unido. Porque vendría bastante bien. Y el tema de... Mira Francia, cargándose los nacionalistas ahí españoles. ¡Ah, mira, pasó! ¡Francia pasó a Prusia! Joder, bien hostia. Esto es... Esto es muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Tengo tres puntos diplomáticos. Vamos a subir relaciones con la URSS. Y nada, estoy pensando que más se le podría pedir a Gran Bretaña. Creo que le pediré unas islas de estas. Además las tengo bloqueadas. Lesser Antilles, West Antilles. ¿Le pedimos Lesser Antilles? ¿Las tengo ocupadas? ¿Añadir Objetivo de Guerra? ¿O coger de...? No. ¿Adquirir un estado? No. ¿Las Highlands? No. ¿Lugar en el Sol? ¿Islas del Caribe? ¿Con Jamaica? No. ¿Las que tengo ocupadas? Estas. ¡Hala! Le pedimos esas islas. Y si se pone tonto, le pido estas también. Así os lo digo. Y si no, pues hasta estas. Yo qué sé. Mira, paso. Total, esta es una guerra que está ahí enquistada desde el año Catapult. Vamos a intentar... Ya está. Voy a atacar aquí. Lo que me llama muchísimo la atención es lo rápido que ocupan los americanos. Los yankees. Ocupan rapidísimo. Mira, vamos a atacar aquí. Estos se marchan a Cúcuta, me decíais en los comentarios. ¿Cúcuta? Bueno. Se marchan a esa provincia. Y yo llego el 29 de mayo y ellos se marchan el 6 de junio. No. Vamos a dejar que se marchen y ataco. 7 de junio. Mira qué cabrones, cómo cerdean, eh. Ahí con las fechas. 23 de junio, 12 de junio. Vale, voy a pillar solo... Eso es. Solo pillo a esos hombres. Bien, bien, bien. Poco a poco hay que ir pillándolos siempre en superioridad numérica. Vale. Entonces, poco a poco les vamos jodiendo sus ejércitos. Desgastándolos. Al añadir objetivos de guerra, yo creo que... Pero lo que pasa es que tengo que ocuparlos. Ese es el gran problema, que hay que ocupar los objetivos de guerra. Vale. La armada esta ya ha regenerado un poquillo. Pues entonces, metemos este otro ejército y lo vamos a desembarcar... En Guadalupe mismo. ¡Oh! Batalla. Victoria en Maracaibo. Con buena puntuación. Vamos a seleccionar a estos. Y vamos a atacar aquí. 10 de julio. Y yo llego... 5 de julio. Perfecto. Perfecto. Yo justo un poquillo antes. Perfecto. Perfecto. Vale. Estos 50.000 hombres van a atacar estos 29.000 de aquí. Aquí tengo 75.000. 75.000 que unos los voy a enviar aquí. Y los otros quedan en esa provincia por si acaso las cosas se tuercen. Venga. Engánchalos ahí. Y voy a bajar la velocidad porque estoy jugando demasiado rápido. Y luego pasa lo que pesa. Costa Rica. Cariño. Dame más Keylor Navas. Si me das Keylor Navas... Aquí no pasa ni Dios. A la plata no pasa ni Dios. Tengo ahí un escudo. Vamos. Venga. Línea de ensamblaje. Voy a... Voy a descubrir todas las... Todas estas. Las industriales. Todas las relacionadas con eso. Venga. Vamos para ahí. Y... No, vamos directamente... Vamos directamente aquí. Y aquí ataco. Sí. Ahí estamos. Sí, bien, bien, bien. Ellos se dividen. La están cagando muy mucho. Y... Bueno. Añadir el objetivo de guerra. Lo tenemos puesto. Adquirir la Ancola del Estad. Adquirirle ese rantillo. Recuperar el core. A ver si llegamos a tiempo para destruir a esos. Venga. Destruyamos sus pequeños ejércitos de risa. Y perfecto. Y perfecto. A ver. Voy a necesitar ir a ayudar efectivamente... Aquí a Francia. Tengo que cazar a los españoles porque no paran de ocuparme esta zona. Y me molesta. Menos 200. Putos comunistas. Parece que bajan las relaciones con todos. Venga. Subamos relaciones con estos. Guerra holandesa por la libertad Pomerelia. Que la acabo de declarar la guerra a Prusia. La Unión Soviética. O sea, Prusia va a desaparecer. Pero completamente. Bueno, ahí están cazados. Aquí estamos atacando. 12 de agosto. Llego el 13 de agosto. Llego tarde. Bueno, no os preocupéis. Me han caído las brigadas con el desgaste. Voy a atacar aquí. Es bastante agresivo. Seguramente me salga el tiro por la culata. Pero bueno. Voy a ir a Joval. Decreto. Conferencia nacional. Ah, para ganar puntos. Perdemos 20 de prestigio. Pero ganamos puntos de investigación. Lo quiero. Cambiar el valor nacional. Pero si ya tengo puesto un valor nacional. Vale. Pues entonces. Hemos liberado esta pequeña provincia de aquí. Este ejército lo vuelvo. Batalla de Costa Mapa. Hostia, una flota española que estaba ahí rumbando. Vale. Hemos atacado aquí. Y las cosas no nos van muy bien. Vamos a enviar refuerzos. Batalla de San Fernando de Atapo. Joder. Bueno. Ejército para ahí. Todo esto que está ocupadísimo. Es que tengo tantas tropas en esta zona que casi no sé qué hacer con ellas. Si saco todas las tropas africanas y me las llevo en algún punto importante de la guerra. Es que puedo reventar. Si me las llevo todas a América y voy desde abajo hacia arriba limpiando. Yo quiero que reviento. Aquí tengo que perseguir. Que no estaba persiguiendo. Y aquí vamos hacia el norte. Calculaciones logísticas. Bien. Batalla San Felipe. Bien. Muy bien. 20 de septiembre llegan a Caracas. Yo si me mando hacia ahí, llego el 15 de septiembre. Bien. Llego antes que ellos. Bien. Creo que les he cercado. Creo que los tengo cercaditos. Y mi flota que está aquí. Ya sabéis que se queda así. Bug. Y aquí... Alguien me atacó. O estoy atacando yo. Porque me los estoy petando. Batalla dobando. Perfecto. Gran victoria. Bueno. Termino la ocupación y ya si eso persigo. Vale. ¡Pum! Cercaos. Jaque. Este ejército ¿dónde salió? Pues si no ayudan a ese ejército... No sé qué les va a pasar. 32.000. Y con la flota aquí. Vale. Esta flota se va a volver al puerto este para que repare un poco. Batalla Montevideo. Victoria. Tungiria. Tungiria. Quedate en Giria. Que van a atacar ellos. No. Acaban de redirigir el rumbo. Vale. Vamos a seguir limpiando. Americanos. Hemos ganado World Score y todo. Liberar país. Adquirir estado. Hostia. Es que... Podría quitarle esto también. Aunque va. Yo creo que hay provincias mejores. Vamos a perseguir. Batalla de calabozo. Gran victoria. 10 de octubre. Y yo llego el 11. Llego antes que ellos. Que alguna parte de su ejército. 21 de octubre. Bien. Encima se dividen. ¡Pum! ¿Qué ha pasado? Me han engañado. Bueno. No os preocupéis. Vamos a meter tropas ahí a piñón. Es verdad. Estaba persiguiendo y yo todavía no había movido todas sus tropas. Batalla del Jobal. Otra victoria más. Bueno. Parece que les estamos dando aquí candelilla maja a esta gente. Y los ingresos me hacen gracia porque... Hostia. No paran de seguir subiendo. Lo cual no está nada mal. ¿No? Problema. Que tengo desempleo. Eso sí. Venga. Le damos ahí. Y estoy perdiendo brigadas ya con el tema de... Hostia. Han decidido la integración irlandesa. Ahora que los irlandeses son... Vasallos iguales. ¿No? Ya la ley británica. Los pasos han tomado para integrarlos. A una cultura británica más grande. Bueno. Y empieza a crecer la cultura británica. Madre mía. En fin. Bueno. Los franceses petando las flotas británicas. Yo creo que se han quedado sin flota. No sé dónde cojones la han metido. Y como veis. Prusia. Pues ocupada por un lado por rojos. Y por otro por franceses. O sea. Terrífico. Los palos que le están cayendo. Yo sigo con los focos puestos en inmigración. Creo que me ayuda bastante eso. Y así va a estar. Bueno. Gran batalla aquí. Que hemos ganado. Vamos a mover. Esa brigada. Por si acaso ocurre alguna desgracia. Y el resto. Pues a liberar las ocupaciones. Este ejército que está bugueado. Sí. Clásico. Clásicos. Vale. Prusia ha descubierto la tumba de Tutankamón. Pero si Prusia está en la mierda. Ese ejército que se vaya ahí. Bueno. Ahora vamos a empezar a liberar toda esta zona ocupada. Destruir ejércitos yanquis. Ocupar todo esto. Ve a Suecia. Con San Tomás. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah. Puerto Rico es independiente. Igual que Cuba, claro. Hombre. Quitarle estas islas a las del Caribe. A Gran Bretaña. Tampoco está del todo mal. Bueno. Muchos palos le estamos dando. Ha muerto un general. Los generales ya lo vuelvo a decir. No lo estoy mirando. Estoy mirando. Estoy pasando un poco. Porque se asignan muy mal en este juego. Y no me mola nada. O sea. Tienes como que prohibirle el mando. Y luego no sé. Eso es lo que recuerdo yo. Venga. Vamos a enviar ejércitos. A ayudar a los franceses en esta zona. Ala. Cruzando el Sahara, chavales. Eso sería un problema logístico. Enorme. En la vida real. Pero esto es un videojuego. Y se lo pasa por el forro de los cojones. Bueno. La flota ya llegó. ¿Cómo puede ser tan lenta mi flota? Tengo que poner el remedio. En serio. Es súper lenta. Llegando a los sitios. Y se debería llegar más rápido. Bueno, no. Porque usamos transporte. Iba a decir. Debería llegar a ser más rápido por mar que andando. Pero claro. Usamos transporte. Usamos el tren. ¿No? Venga. Sigamos destruyendo a los yankees. Mirad cómo ganamos. Han perdido brigadas. Y batalla de Casanare. Otra victoria. Vale. Eliminamos la ocupación de esto. Y voy a enviar el ejército a esta zona. Vamos a perder. Asteo bélico. Canadá se va a la bancarrota. Pero Canadá ya no es gran potencia. Porque me sale. Hostia. Mirad. Cero de industria. 55 de... Bueno. Es que Canadá está de gran potencia. Pero ya no es gran potencia. Pero como están en guerra. Debe ser que no pueden perder de ser gran potencia. Es algo así. ¿No? No pueden perder el gran estatus. Hasta que no haya terminado la guerra. Pero resulta absurdo. Bueno. Estamos liberando todo esto. Perfecto. El encanto. Por supuesto que es un encanto esto. Dale como está ahora. Luego dejar un ejército para ocupar esto. Mira. Este mismo sí. Va a ocupar esa zona. Otra victoria. Y atacamos aquí. Casi os lo digo. Si llego a... A los Estados Unidos y me pongo a ocupar. Lo hago. Si hay que hacer. Se hace. En serio. Se hace y sin problema alguno. O sea. ¿Os creéis que me importa? ¿No? Nos metemos y lo reventamos. ¿No? ¿No? Nos metemos y lo reventamos. Joder. Con estos pesados. Vale. Esta flota. La devolvemos aquí. Que va por más soldados. Dividendos del canal de Panamá. 10.000 que ganamos. 10.000 no me supone nada ya. A estas alturas. ¿No? Pero nada de nada. Venga. Vamos a enviar tropas al canal de Panamá. Y esto lo voy a dividir. Uno para acá. Y otro para acá. Venga. Victoria. En cuanto... Si alguien puede desembarcar aquí. Si pudiera Francia. Es que tiene muchas tropas. Pero está bloqueando. Tiene muchas tropas en Irlanda. Si pudiera desembarcar aquí. Y ocuparle todo esto. Ya está. Pero es que es eso. ¿Quién cojones puede desembarcar ahí? ¿Eh? ¿Quién es el puto majo que desembarca ahí? Pues ya está. Bueno. Vamos a mejorar las estadísticas navales. Vamos a mejorar la flota. Porque creo que la necesito. Que sea más rápida. Que sea mejor. Más eficiente. Y bueno. Estamos teniendo bajas en esta batalla. No os preocupéis. Ya enviamos ahí a alguien al rescate. Por ejemplo. Estos 50.000 hombres de aquí. Venga. Vamos a liberar de la ocupación a Colombia. A Barranquilla. Envío a este ejército. Este momento se va a quedar aquí. Este lo voy a dividir. Voy a enviar esto hacia ahí. Luego voy a subir por aquí andando. a ocuparle estas de aquí. Creo que también las voy a pedir. Un trato de paz. Igual debería mejorar estos puertos. Vamos a hacer puertos aquí. Le vas a echar un ojo a esta zona. No se puede hacer. Mientras está en guerra. Bueno. Pues nada. Quitamos el foco. Y metemos un foco en el Congo. No. En la Pampa. Quiero que crezca Argentina. El núcleo. Quiero que venga la gente a América. Otro foco más. Ya podemos hacer una fábrica de automóviles. Bien. Estamos llevando más inmigración que los Estados Unidos. Es importante eso. Y podemos subir la relación con Panamá. ¿Qué pasa con Panamá? ¿Se desesperaron o qué cojones pasó? Bueno, sí. Hace mucho tiempo. Venga. Estos 67.000 hombres. A Panamá City. A liberarlos. Y estos 33.000. Los dejamos aquí de momento. Esto está ocupado. Vamos a ocupar Georgetown. 36% de victoria. ¿Qué pasa? ¿No te he ocupado todas las Antillas? Las tengo ocupadas. Las Lesser Antillas estas. Que no entiendo muy bien. Ese cálculo de. De puntuación de guerra. Aparte que está un poco roto. Bueno. Vamos a Cartagena de Indias. Este va hasta aquí. Y este también lo vamos a mover. Estos 13.000 hombres. Que se vengan al norte. Vale. Estos que se vengan también hacia aquí. Vale. Me van a atacar ellos a mí. Ahora envío yo refuerzos. Como tengo metralletas y su puta madre. Igual debería reventarlos. Bernardino de no sé qué. No es buen general. El que hay aquí. Bueno. Victoria. Se han retirado. Al ver que venía un ejército enorme por detrás. Se han retirado como unos putos cobardes. Voy a dividir el ejército. Por temas de desgaste. Y elecciones en la plata. Ya me había olvidado hasta de la política. Es que claro. Estamos aquí en guerra. Me parece algo tan nimio. Que haya elecciones. Vamos a dividir esto. Para ir abarcando más. Perfecto. Hostia. Y ahora aviones. Voy a hacer aviones. Bueno. Como estamos en época de guerras. Las elecciones. Entonces. Son influidas por ello. Lo que es evidente. Mierda. Me confundí de botón. Le di a residencia. O a ciudadanía limitada. Cabe una puta. Las brigadas. Van bien. O sea. No estoy perdiendo brigadas. Ahí a casco porro. Entonces. Muy bien. Vienen. Yankees. Yo me voy a quedar en Yariza. Y ya de ahí no van a poder bajar. Vamos a. A darle un poquito a favor de. Oh. La guerra domino a las elecciones. Vamos a intentar. Bueno. Le damos a los. Gingoistas. Y socialistas. Y vamos a apoyar. Siempre apoyo socialistas. Y aquí. Progo militar. Venga. Mismamente. Sí. Muy random. Sale. Igual hasta me ganan los comunistas. Pero es como voy a hacer. Pues voy a añadir otro. Objetivo de guerra. Pero que esté aquí cerca. Que lo pueda ocupar. Nada de tonterías. Ah. La costa de oro. Por supuesto. La costa de oro. ¿Por qué? Porque yo soy la plata. Y así tengo la costa de oro. Y la plata. El río de la plata. Costa de oro. Vale. Bueno. Pues. Vamos allá. Enviamos tropas. A esa zona del norte. Vamos a ver ahí. Guerra. Joder. Las elecciones van dominadas por la guerra. Voy a dejar que me carguen. Contra esto. Podemos subir relaciones con Guatemala. Y llevo mucho tiempo sin subir relaciones con Rusia. Hostia. Los japoneses se tiran a conquistar la Unión Soviética. Vamos a subir relaciones también con Japón. Y con Austria. En realidad la clave puede llegar a estar también en Austria. Tiene muchísimas tropas. Vamos a Panamá. A la ciudad de Panamá. Y ahí me voy a hacer fuerte. Vale. Necesito más tropas en esa zona. Y aquí tengo 85.000. Lo que es excesivo. Vamos a dejar. Vamos a llevarnos 50.000 para acá. Y estos 36.000. Va. También. De momento lo otro lo ignoraremos. Vamos a darle aquí. Venga. Estadísticas navales. Mejoradas. Vamos a mejorar ahora por ejemplo. Lo que me da rango. Quiero rango. Quiero rango de suministros en la flota. Para poder enviarla más lejos. Como si la tengo que enviar a Gran Bretaña. Os lo digo. Pues envía. Venga. Aquí está mi flota. Que va a desembarcar. Con más hombres aún. Es más. La vamos a desembarcar en Martinica directamente. Para ir a ocupar esa zona del norte. Prohibición del alcohol. ¿Para qué quiero prohibir yo esta puta mierda? Que nombre que no. No. Sí, mucha producción de las factorías, etc. Pero es una idiotez. Oferta de paz del Reino Unido. ¡Oh! ¡Oh my God! No. No, porque no están las putas Malvinas. No están las putas Malvinas. Enviamos una expedición al pueblo norte. Y vuelve sin éxito. Proponer paz. Dame todo esto que te pido. Y con capital opciones de gran guerra y etc. Costa de oro. Dice que no. O vale. ¡Uy! 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 No, 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 no. No podemos atacar. ¿Habéis visto la de Yankees que hay en esa zona? Igual no. Igual. Ah, mira, sí. Tengo aquí 44.000 hombres. ¡Venga, todos para acá! Yo creo que esta va a ser la batalla que lo decida todo. Vamos para ahí. 126.000 hombres tengo. Vale. De momento se están comiendo desgaste. Ya, pero voy a enviar 80 y pico mil más. Más... Estos 44.000. Más lo que hay en África. Llevo 33 minutos de capítulo y no quiero parar. No quiero parar de grabar, en serio. Y no voy a hacerlo. Es que si lo hago ya no hay que esperar a... A la semana que viene. Vamos a esperar un poquito más. Venga, voy a estirar esto hasta los 40 minutos porque es sábado y... Y venga, ya os lo merecéis. Vamos allá. Pero espero que... Que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. 32%. Dice que no. Pues yo sigo presionando. Ya me la sopla. Si estos... Mira, acaba de dividir ejércitos. Promilitares. Vamos a apoyar promilitares que son los que nos están ganando la guerra ahora mismo. Tenemos un 42% de victoria. Hostia, chaval. Es que está también Francia ocupando y dando guruscore, ¿eh? Lo que pasa es que ahora están cercados. No tienen acceso militar de... ¿Pomerelia? Ay, Jesús. Venga, subamos relaciones con estos. Y con Austria-Hungría. Venga, Austria-Hungría. Austria-Hungría. Moláis. 7 millones de pasta. Vale. 184.000 hombres. Yo creo que son suficientes para hacer el gran avance. El gran avance panameño. Mucho desgaste. Me estoy chupando, ¿eh? Liberamos el canal. Hostia, 200.000 tengo. Vamos a darle aquí. Sí, pues ellos también tienen un pico, ¿eh? Ellos también tienen un buen pico de soldados. Vuelvan a ganar los conservadores. A ver, si quitamos costa de oro, aceptarían. ¿Aceptarían darme Patagonia? Pero no las Antillas Menores. Y costa de oro aceptarían. Pero es que quiero costa de oro, tío. Que es muy troll. Ser la plata y tener costa de oro. Bueno, en serio. Es muy troll. O sea, es... Es el objetivo de mi vida ahora mismo. ¿Y si el esfuerzo? ¿Y si divido? No, mira, sí. Espera, 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 espera. Adquirir es Angola, Patagonia, ¿no? No, 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 no. Espera, espera, que estoy llevando otros 100.000 hombres. Vamos, vamos para allá, vamos. Vamos. Vamos, paisa. Mira, y estos... Estos 50.000 que envié directos. Pues los tengo en un barquito por aquí cerca, ¿eh? ¿Qué significa tenerlos en un barquito por aquí cerca? Que si la cosa está jodida, los embarco y me los envío otra vez aquí. Cargo, ataco, 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 ataco porque estoy enviando otros 100.000. Y estos no se han dado cuenta. Estos se retiran. Estos no se han dado cuenta. La IA del Victoria. Mágica. Vale. Aniquilamos un ejército. Vamos allá. ¡Pumba! No, liberamos esto. ¡Penome! Y seguimos avanzando. Y seguimos avanzando, gente. Patagonia, Antillas Menores. Ya me empiezo a meter las Antillas Menores. Ok, quiero costa de oro ahora. ¡Hostia puta ya! Y espera... Que igual pido más. ¡Hostia, me han ganado! ¡Lol! ¡Lol, que me han ganado aquí! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, ¿por qué? Muy tochos esos, eh. Es que son británicos, no son yankees. Mira, mira que los americanos me ayudan. ¡Oh, my God! Otra batalla. Otra victoria. Vamos a liberar esta zona. Tía, pues me dieron una paliza, eh. No sé, para que veáis la importancia de la armada, eh. Una armada moderna... Da mucho workscore. Mira, tras esta victoria azul... Mira cómo se retiran los yankees. ¡Ja, ja, ja! ¡Nubers! ¡Ja, ja, ja! ¡Victorias! ¡Victorias! Esto sí que son victorias. ¡Avance desde África, gente! El avance desde África fue la clave. ¡Quiero mi costa de oro! Sin mi costa de oro me enfado y no respiro. Vale, necesito de Nicaragua acceso militar. No me deja. Cago en la puta. Porque estoy atacando a un aliado, dice. Puta que los parió. ¡Hostias! Me están atacando a la flota. Me han hundido muchos barcos. En los primeros en llegar al polo norte, el 23 de junio de 1900. Nuestros intérpretes exploradores han sido los primeros en alzar la bandera en el polo norte y haber traído la gloria y el prestigio a nuestra gran nación. Un gran día para la ciencia y nuestra nación. Y bueno, pues nada. Me sigue saltando el evento este. Vamos a dejar que crucen. Hostia, pues... Pues, pues, pues. No sé si lo habéis visto. Que ha habido una batalla naval de la hostia. Y no ha quedado en nada esto. ¡Y podemos usar gas! Perfecto. Vale, mierda. Ahora sus tropas las pueden mover. ¡Aceptan! ¡Aceptan! ¡Aceptan, gente! ¡Victoria, chaval! ¡Victoria! Vamos a darle todo. ¡Hostia, chaval! Acabamos de conseguir... Las Antillas Menores. La Patagonia Meridional, es decir, las Malvinas Argentinas. Ya son argentinas, ya lo veis. Vale, ahí las tenéis. Y Costa de Oro, porque somos la plata y necesitamos Costa de Oro. Ya está. Ha quedado cutre, pero ya está. ¡Hala! Y 17 grandes capitulaciones de la Gran Guerra. ¡17! ¡17! Me voy a forrar... ...de lo que hace... ...del dinero de los demás. En serio, me voy a forrar. Y ahora estos. Se supone que no pueden tener ejército y puede que tengan rebeldes. Bueno. Ya podemos abrazar la idea de igualdad. ¿O de libertad? Me comen los huevos, joder. Lo que sí que vamos a hacer es un censo, ahora que tenemos mucha más población. Y... ...desmovilizar. Ya no estamos en guerra. A desmovilizar el país. Y ahora... ...habrá que llevar a todas las tropas hacia el sur, ¿no? Madre mía. Dios lo que ha costado. Joder. Pero... ...ha sido una gran victoria de la plata. Somos la primera nación ahora en prestigio. Subiremos puestos. Mira, ya somos la primera a nivel de prestigio. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, por favor! Ya, hemos ganado una guerra... ...del copón. O sea, si no somos los primeros en prestigio... ...no sé qué cojones somos. Nos llevamos todas nuestras tropas, por nada. Hacia el sur. Hacia casa. Y mirad. Oye. Trinidad Tobago. No tiene mucha población. Pero tiene el azúcar. Un montón. Y yo qué sé. Sin más. Lo ideal sería tener petróleo. Yo no veo petróleo por aquí. Pero... Ya está. Y ganamos 40.000 de pasta ahora. Estamos ganando 40.000. ¿Por qué? Por las grandes... Por las capitulaciones de guerra. Mira. Balance diplomático. 28.000. O sea, es que... Ahora mismo puedo coger y decir... Educación a tope. Gasto social a tope. Y bájame los impuestos ahí a tope a la gente. Se lo merecen, joder. Ahora... Vamos a dedicarnos a vivir... De los pagos de guerra de otros. Y ya está. Y ya está. Mira. Podemos seguir mejorando el ejército. O la industria. No. Mejoraremos lo que queda de industria. Y ya... Con 45 minutos de capítulo os quejaréis, cabrones. Bueno, pues ya nos veremos... ¡Ey! Pone aquí una bandera argentina, hostia. Ahí ven guapa. Oplatense se me fue. Bueno, pues nada, gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.